Hola, ¿cómo están chicos? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy estoy visitando nuevamente la tienda de Waldo's. Venimos a hacer algunas compras y quería compartirles que ahorita tienen muchas promociones en cuanto a ropa. Yo me encuentro en la sucursal que está en Misterio. Les dejo la dirección aquí en la pantalla y en la cajita de información. Recuerden que si vienen con su tarjeta recompensa, van generando puntos que después pueden cambiar por productos. Y los domingos les dan el doble de puntos. Miren, tienen ahorita estos pantalones de pijama súper calientitos. Tienen varios modelos en varias tallas. Esos están en $99.99. Y vean, pantalones de mezclilla desde $129 pesos. No, desde $99. Vean, ahí hay algunos de $99. Por aquí hay cobijitas en $149 pesos. También están bien calientitas. Yo ya tengo una de estas y está bastante grande. Es muy práctica. Vean, también hay en varios diseños. Y por aquí hay pants de $79.99. Estos están súper calientitos. También los tienen en diferentes tallas. Hay en negro y en azul marino. De hecho, vean, están afelpados. Y por acá hay pantalones de mezclilla. Les decía que hay de dama y de caballero. Hay en varios colores también. Miren, estos son de mujer y son de tiro alto. Están súper económicos. En este caso es una talla pequeñita. Pero manejan todas las tallas. La verdad es que están bastante bien. Por $129 pesos. Este es otro modelo. Vean, este es un poquito más grande. Y este viene rasgadito. De hecho, este parece mom jeans. Porque, vean, de abajo es como más entubadito. Y de arriba viene un poco amplio. Este modelo me gustó. Se me hace que me voy a llevar este. Vean, viene así todo rasgadito. Y viene amplio de la cintura. Este es talla 11. Pero vean, está amplio. Este modelo está súper bonito. Y por aquí hay más tipo skinny. Este también es de tiro alto. Pero este sí es entubado, vean. Y bueno, hay de varios colores. Estos son de mezclilla más oscura. Y de hecho, también hay negro. Este negro, vamos a ver cómo es. También tiene rasgaduras. Miren. Todos los modelos están súper, súper padres. A mí me encantó este. Se me hace muy cómodo. Y les digo que sí tiene el corte como tipo mom jeans. Y hay blusitas desde $29,99. Por acá hay desde $49,99. También hay todas las tallas. Hay varios colores. Short también. Playeras súper básicas. Estas me gustan mucho. Así como para el gimnasio. Y eso son playeritas lisas. Muy cómodas. Vean, esta está en $19,99, chicas. Esta está ya mediana. Y hay en varios colores. Hay rosa, azul, verde. Y bueno, como vi que había variedad de prendas. Bueno, quise compartirles este video. Para que ustedes se animen. Y vayan a dar una vuelta. A su tienda de huelos más cercana. A veces van cambiando los modelos. Les repito, yo estoy en la de misterios. Siempre vengo a esta. Pues es la que me queda un poquito más cerca. Pero me gusta mucho siempre pasar al área de ropa. Porque siempre hay prendas muy económicas y bonitas. Miren estas bermuditas. De estas utiliza mi abuelita. Son muy cómodas. Están muy anchas. Y vean ahí así en verde, en gris. Estas están en $49,99. Todo lo de esta zona es de este precio. Y por aquí hay más blusas. Hay de todo. Encuentras desde blusas básicas. Hasta como para algo más formal. Miren cómo está. Miren, esta está bonita. Tiene encaje. Sus mangas así con holancitos. Además, es bastante fresca. Está muy linda. Y esta es de $69,99. Miren. Como esta. Que es tipo campesina. Floreadita también. Y bueno, sin mangas. Ahorita que de repente están los días que hace calor. Hace frío. Esta de por acá también está muy bonita. Vean. De serpiente. Pero tiene las mangas como caídas. Y tiene tirantitos en la parte de arriba. Este modelo también está muy bonito. Con un pantalón negro. Ya me vi. Y vamos a ver por acá qué más hay. Ah, también hay chamarras. Ahorita ya están las chamarras. Porque ya se acerca la temporada de frío. Están desde $2.99. Pero son chamarras súper, súper calientitas. Y por adentro también viene forrada. Pero es como afelpadita. No sé si alcanzan a ver. Está bastante gruesa. Esa está así en color mostaza. También en color negro. Rojo. Verde. Vean. Hay varios colores azul marino. También por acá hay sudaderas. Estas son sudaderas bien calientitas. En color gris. Estas están en $129.99. Son de hecho dos tonalidades. Estas son un poquito más oscuras. Es más clara. En color negro. Azul marino. También estas son en diferentes tallas. Y por aquí también hay más modelos de pantalones. Estos son como palaxos. Son más anchos. Como pueden ver. En $99 pesos. Estos son de dama. Y también son. Pues para varias ocasiones. Este es más como de vestir. Vean. Es como de licra. Más delgadito. Pero se ve muy fresco. Y también aquí hay diferentes modelos de blusitas. Y bueno. También por acá chicos. Hay varios modelos de sudaderas. De pants. Aquí hay ropa para toda la familia. Las sudaderas están muy económicas. Verde. De $99 pesos. Y son sudaderas también bien calientitas. Toda la ropa de aquí de Waldo's. Que es. Así viene afelpada por adentro. Viene muy calientita. Y acá abajo están los pants. Vean. Desde $59.99. Muy económicos. La verdad. Pantalones también aquí. Estos son de caballero. Y también recuerden que aquí encuentran ropa interior. Por este lado es ropa de dama. En $99 pesos. Las blusas. Pantalones también en $99. Y por aquí hay ropa interior. Desde $19 pesos. Hay brasieres de $69. $49. Estos me gustan mucho para el ejercicio. Y vean la calidad. Este tipo de brasieres son los que en tiendas departamentales. Están muy caros. Como en $300 pesos más o menos. Y para hacer ejercicio están súper cómodos. De hecho yo ya me he llevado de estos. Porque no tienen varilla. Pero son como con la copa preformada. Y vean. Están bien accesibles. Los costos. Pantaletas. Por aquí abajo hay más brasieres. De hecho este es como ese que les estaba mostrando. Pero en otro color. También hay en negro. Y aquí hay ropa para todas las edades. Como les digo. Este por ejemplo es desde $9.99. Las pantaletas de niña. Y acá tenemos conjuntos para niño. También bien económicos. Vean. Hay conjuntos de $89 pesos. $139 pesos. Hay conjuntos de pants. También en temporada de frío. Sacan muchas promociones de conjuntos de pants para niño. Luego hay desde $100 pesos. Y de tres piezas. En este caso es de dos. Está en $149 pesos. Y vean. Es una chamarra. Que también está muy gruesa. Está calientita. Y viene con el pants. En $150 pesos. Bueno. En $149 pesos. Miren. Aquí está este otro conjunto. También en $149 pesos. Y les recomiendo que saquen su tarjeta chicas. Porque. Como les comento. Les van sumando puntos. Y después los pueden cambiar en sus compras. O también pueden volverse clientes oro. Cuando ya llevan. Cierta cantidad de puntos. Y tienen más beneficios. Miren. Esas playetitas súper básicas. Desde $39 pesos. Y hay de varios colores ahorita. Por esta parte. Hay más ropa de dama. También desde $99 pesos. Hay varios modelos de blusitas. Y de pantalones. La verdad es que aquí hay ropa para toda ocasión. Desde ropa para oficina. Para irte a trabajar. Para irte a la escuela. Para andar en casa. Si te vas a ir a una fiesta. Para cualquier ocasión. Encuentras ropa para toda la familia. A precios muy accesibles. Y aquí están ahorita las playeritas. Si es que van a regresar los niños a la escuela. Desde $29 pesos. Y también hay varias tallas. Miren. Esta es chiquita. Esta es como para un niño de unos 4 años. Más o menos. Y aquí hay más grandes. Pantalones de mezclilla. La verdad es que hay mucha variedad de ropa. Así que dije. Bueno. Voy a aprovechar para grabarles. Por si ustedes están en busca de alguna prenda. Algo les gustó. Vayan a darse una vuelta. A su tienda de igualdos más cercana. Les comento que las prendas o los modelos cambian a veces en algunas sucursales. Pero en cualquier tienda de igualdos se encuentran mucha variedad de ropa. A precios súper económicos. Y de todas las tallas. Para todas las edades. Por aquí hay calcetines desde $19 pesos. Pero son de estos calientitos. Vean. Ahorita que ya se vienen las temporadas de frío. Y por aquí hay más ropa interior. Desde $9 pesos. Pantaletas. Ahí hay de $29. $49. Esos me parece que son calcetines. Ahorita voy a ver más de cerquita. Estos son boxer para niño y para niña. En $19 pesos. Estos son los calcetines. Están en $29 pesos. Pero son tres pares. Vean. Están súper bien. Y están gruesos. Vean la calidad. La verdad yo creo que están bastante bien. También hay en color gris. En negro. Y pues sí chicos. Quería mostrarles. Esta. Estas grandes ofertas. Que pueden encontrar en Waldo's. Para que vayan a darse una vuelta. Fue un video muy rápido. Pero ojalá les haya servido mucho. Y pues ya saben que siempre. En los comentarios. Así que bueno. Ojalá haya sido de su interés. De todas maneras. Recuerden que aquí en Waldo's. Encuentran muchos artículos. Los más para el hogar. Para la limpieza. Dispensa. Hasta para fiesta. Juguetes. Bueno de todo. Así que bueno. Pues gracias por ver. Ojalá les haya gustado el video. Y las espero muy pronto. Nuevamente en el canal. Muchas gracias. Gracias.